¡Buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? ¡Estupendo! Bueno, hoy vienen los supersabios. Los supersabios, los infalibles, lo que todos, lo saben todo. Son unos chicos muy preparados intelectualmente. Así que vamos a enseñar ahora qué es lo que ellos tienen que adivinar. Vamos a ver, aquí. Cuidado, no digan nada, ¿eh? Cuidado, no se vayan a enterar ellos. Primeramente lo vamos a colocar aquí para que en casa lo vean. Muy bien, ya lo saben en casa todos. Bien, ahora lo enseñamos así para que todo el mundo se entere de lo que se trata. Esto es lo que tienen que adivinar los supersabios. Con ustedes, señores niños, señoritas niñas, caballeros. Y nada más, ¡los supersabios! ¡Ya están allí! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, venimos felices. Nos hemos pasado todos estos días estudiando profundamente para adivinar cualquier tema que haya que adivinar. Cualquier cosa que haya que adivinar. Cualquier cosa. Ya, usted ya tiene su tema preparado, ¿verdad? Yo sí, yo tengo el tema y lo sabe todo el mundo ya. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a ver, hay que adivinarlo inmediatamente. Inmediatamente. Yo he estado trabajando, yo particularmente yo, particularmente yo conmigo mismo, yo conmigo. He estado trabajando conmigo mismo yo particularmente en varios fichos. A veces conmigo mismo yo particularmente conmigo mismo. Es que era conmigo mismo con quien estaba trabajando yo. Trabajando en la fauna mundial de, en los animales, vamos. Ah, sí, sí, qué bonitos los animales, qué bonitos son los animales. A usted le gustan los animalitos, ¿verdad? A mí también me encantan los animales. Te cuento lo que he estado investigando yo. A ver. A que, por ejemplo, usted que tanto dice que sabe cosas, a que usted no sabe cuál es el animal más divertido, por ejemplo. ¿El animal más divertido? ¡El mono! ¡No, señor, señor! ¡No, señor! ¡El mono! ¡El mono, el loro, sí, señores! ¡Está muy bien! ¡Mamena, que el loro! ¡El mono, claro! ¡Un momento, nos damos por vencido! ¿Cuál es el animal más divertido? ¡El mono! ¡No, señor, es el burro! ¡Es el burro! ¿El burro? ¿Por qué? Porque no hay forma de que sea burra. ¡Ah, muy bien! Sí, por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es el animal más asustado? ¿El animal más asustado? ¡Sí! ¡Me lo imponecido! ¡Mueve! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Silencio! ¡No, no! ¡El animal más asustado es el erizo! ¿El erizo? Sí. ¿Por qué? Porque siempre tiene los pelos de punta. ¿No lo ha visto? ¡No, no, no! Y además, yo tengo... ¡Ja, ja, ja! Esto está bien, muy bien. ¿Te ha gustado eso? ¡No ha gustado eso! ¡Va, va! ¡Va, va! Pues todavía tengo otro más. ¿A que usted no sabe cuál es el animal más vago? ¿El animal? ¡Atención! ¡Ahora, ahora vamos a guardar todo silencio! Y que nos lo va a decir Miriquito. Vamos a ver, silencio... No, déjalo, a ver, ¿cuál es el animal más vago? El más vago. ¿Cuál es? A ver, a ver, el más vago. ¿Cuál es? A ustedes... Yo creo que es el animal más vago, es el camullo, el camullo, el... El camillo. El, 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 sí, el eso. El camillo. No puede ser nada. ¡La vaca, la vaca! ¡Claro! Que siempre está ahí para almacenar, la vaca. A ver, tú, di. No, yo no... Tampoco lo sabe este. A ver, usted no lo sabe cuál es el... Yo me doy por vencido. El pez. ¿El pez? Sí. ¿Qué hace el pez para ser el más vago? Nada. ¡Nada! 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 Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, señores supersabios, empiecen a trabajar... Esperen, esperen, un momento, un momento. Este también ha estado trabajando en investigaciones suyas, particularmente con él mismo. ¿A que no sabe usted de dónde proviene esta paloma? ¡Ja! Esto... Yo lo hago. Sí. Esto es de una paloma, de una paloma. ¿De qué? De un mierda. De una cachina. No, no. No, no. De una paloma tampoco. De un cuervo. De un cuervo. De un cuervo tampoco. De un águila. Tampoco de un águila. De un águila. ¡Nada! Pero un momento, un momento, un momento. Un momento. Nos damos por vencidos. ¿No sabéis de dónde proviene? ¡No! De este plumero. Vamos que no, no, no. ¿Será posible? ¿Qué forma de tomar el serapio, Silva? No te hagas vergüenza. A ver si funciona esto hoy. Y a ver si funciona y podemos adivinar. ¿Sabes lo que pasa, Meliki? ¿Qué? Para adivinar esto hay veces que hay que tener suerte, hombre. ¿El qué? Para adivinar lo que pregunta este hombre hay que tener suerte. Suerte, suerte, suerte. La suerte no existe, hombre. La suerte no existe. Esto es algo que no existe, hombre. No, no es cierto que no existe. No, señor, la suerte no existe. No, que no existe. Yo he estado leyendo toda la filmoteca mía que tengo que hacer y lo dice, no existe la suerte. Y no existe la suerte. No, señor, y no hay quien me demuestre a mí que la suerte existe. ¿Yo? Yo lo demuestro. ¿Usted me puede demostrar? Claro. Vamos a suponer que hay un señor que es un trabajador y está trabajando en un andamio en un décimo piso. En un décimo piso. Sí, y está trabajando y tiene el cubo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo él? Limpiando los cristales. En un décimo piso limpiando los cristales de un edificio. Él sí. Y entonces resulta que aquí tiene un cubo con agua. Agua. Tiene jabón. Jabón. Tiene jabón, ¿verdad? Y tendrá esponja, claro, en la futura, si está limpiando los... Entonces él, distraído, deja caer agua en la madera del andamio. Sí. Y entonces pisa el jabón. Se resbala. No me digas. Y se cae a la avenida. No me... A la caja. Diez pisos. Diez pisos. ¡Bum! ¡Catapum! Cae al suelo. ¿Y se mueve? No. Se levanta, se sacude así, se limpia. No ha pasado nada. A ver, ¿qué es esto? ¿No es suerte? Bueno, yo creo que eso es lo que es un despistado. Este hombre es un despistado que pisa jabón y se cae un despistado. Pero eso no es que sea ni suerte ni nada de eso. ¿No? Es un despistado, ¿no, señor? Bueno, vamos a suponer que este señor... Sí. En vez de estar ahora en el décimo piso... Sí. Está en el catorce. En el piso catorce. En el piso catorce. También con el cubo. No me digas. Y con la esponja y el jabón. Ajá. Y se le cae agua y jabón en la madera de andamio. No me digas. Y lo pisa el jabón y se resbala. ¡Qué bruto! Lo hubiera quitado, si es la primera vez ya, ¿para qué lo dejaría la segunda vez? Pues nada, pues así lo hace. Es que hay que ser bruto, ¿no? Y resbala por segunda vez. Y resbala por segunda vez. Y se cae catorce pisos. Y se cae catorce pisos. ¿Y qué? Y llega al suelo. Y se pega un golpe tremendo. Y se muere, y se muere. No. No le pasa nada. Se levanta, se limpia y dice, no ha pasado nada. Sí. ¿No es suerte? No, eso es una casualidad. ¿Casualidad? Esa es una casualidad. Yo creo que eso... Pero vamos a suponer que este señor ya empieza a subir y a subir y a subir y se va al piso 60 de un edificio. Tú vas a matar a este hombre, ¿eh? Qué bueno. Como si nacía, acaba mal. A el piso 60. A subir su... Con su cubo, su jabón y agua. ¿Y qué hace? Y empieza a limpiar. Y pone jabón otra vez. Sí. Y se resbala otra vez. Exacto. Y se cae 60 pisos. 60 pisos. Y llega al suelo y se levanta y no le ha pasado nada. Eso es. Sí. ¿No es suerte? No, señor. ¿Qué es? Esos costumbres de ese hombre ya. No se confunde. Le pasa la vida. Llega un momento en que se acostumbra. Vamos al tema. Vamos al tema. Vamos al tema. A ver, empiezo yo. Vamos a ver. Citas y chicos. Silencio, empieza el tema. Vamos a ver. Eso que estamos adivinando nosotros aquí, con nosotros mismos hoy, congrega a muchas... Es conocido en el mundo entero, ¿verdad? En el mundo entero. Para empezar. En el mundo entero. Y por casualidad esto congrega a mucha gente. Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Y esto los hay de muchos colores. Eso es. Esto que hay de muchos colores, además de ser de muchos colores, van de un lado, luego van para otro lado. Eso es. Y congrega a toda esa gente. Muy bien. Y toda esa gente está pendiente de esa cosa que va de un lado para otro lado, ¿verdad? Muy bien. Sí. Muy bien. Ya lo tengo. Ya está. ¿Sabe lo que es? ¿Qué es? Un partido de fútbol. No, no. Están todos los jugadores vestidos de color. Vamos a ver, Javi. ¿Eso por casualidad es de metal? Sí. ¿Es de metal? Sí. De metal. ¿Tiene entrada y salida? Sí. Tiene entrada y salida. Tiene entrada y salida. ¿Va por debajo de la tierra? Claro. Muy bien. Ya sé qué es. ¿Qué es? Una cañería. Una cañería. Una cañería. Lleva el agua. Una tanor. Una cañería. No, hombre. No, no, no. Esto no puede ser. Al final siempre... ¿Por qué será? ¿Por qué será que al final tengo que ser yo siempre que lo adivino? Claro. Siempre tengo que ser yo. Porque no estudia, no estudia. Eso dice usted que va por debajo de la tierra. Muy bien. ¿Eh? Sí. Y va por aquí. Calla. ¿Eh? Muy bien. Y entonces eso tiene entradas y salidas. Muy bien. Como si fueran bocas. Eso es. Que entra y sale. Exactamente. Y ya está clarísimo. Sí. Ya sé lo que es. ¿Qué es? Un gusano. ¿Cómo? ¿Pero cómo un gusano? Un gusano que entra y sale. ¡No, señor! Entonces es un colectivo. Tampoco es un colectivo. Es un plan vía. Tampoco. Una aguja. No, señor. Una aguja. No. ¿Un balón de fútbol? Tampoco. ¿Un baúl? No, señor. ¿Pero entonces qué es? ¡El subte! ¡El subte! Claro, y si nosotros decimos que es el subte, usted dice que es una corrida de toros. ¡No, no! ¿Qué corrida de toros? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!